Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el español Carlos Sainz Jr. porque Carlos Sainz Jr. evita la sanción en el Gran Premio Abu Dhabi y termina sexto en el Campeonato Mundial de Pilotos y bueno, como sabemos el piloto madrileño había sido investigado después de terminar la carrera y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, durante la primera parada en Pitts de Carlos Sainz Jr. a causa del safety car, los comisarios de carrera notificaron que Carlos Sainz Jr. y la escudería McLaren serían investigados por una supuesta conducción innecesariamente lenta en la zona de boxes, una acción que después de ser analizada y explicada por los protagonistas terminó sin ninguna penalización. Bueno, en un momento de la carrera en la que prácticamente cada uno de los corredores entraron al garage para aprovechar la presencia del safety car, hubieron algunas escuderías que se encontraron una difícil papeleta al tener que afrontar un doble pit stop, algo que provocó que el madrileño tuviese que reducir para abrir un hueco con el inglés Lando Norris, quien ahora es su ex compañero de equipo y que levantó la sopecha de parte de la FIA. Bueno, una vez terminada la competencia, el propio piloto madrileño Carlos Sainz Jr. y un representante de la escudería con cuartel general domiciliado en Walking, o sea McLaren, fueron llamados a declarar ante los comisarios y luego de explicar lo que había sucedido, la FIA decidió que el incidente no merecía tener sanción, manteniendo así los resultados del Gran Premio de Abu Dhabi. Y esto fue lo que explicó la FIA. Dentro del pit lane, Carlos Sainz condujo a 80 km por hora durante casi 5 segundos cuando de repente bajó a no menos de 70 km por hora. Estimamos que esto provocó que llegara a la parada en boxes unos 0,6 segundos más tarde que se hubiera mantenido una velocidad de 80 km por hora. Por lo tanto, no creemos que esta sanción haya conseguido que el equipo evite una situación de doble parada. Bueno, y con esto concluyó la FIA. También aceptamos la explicación de Sainz de que estaba haciendo eso por precaución, ya que la evidencia del video confirma la presencia de mucho personal de otros equipos en el pit lane en ese momento. El coche 18, o sea Landstroll, pudo mantener una velocidad de 80 km por hora en el pit lane, salvo por un periodo de tiempo muy corto, aproximadamente un segundo. Y con este mismo resultado, Carlos Sainz cierra su última campaña con la escudería McLaren en el sexto puesto del Mundial de Pilotos y teniendo como total 105 puntos, un resultado que iguala su mejor posición desde la temporada pasada 2019 y que supera su máxima puntuación dentro de la Fórmula 1, la cual la temporada anterior fue de 96. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.